Yo escribo frases y con eso no se cabe al mundo Antes me drogo que hacer algo junto con tu grupo Mi vida no varía y mi poesía no da fruto Si me ofusco, busco luz en mí, busco un escudo El mundo y su farsa, tú no suenas bien ni tenien Lo equipo creado por la NASA Tus frases todas están muertas, o es que las buenas se quedan en casa Venga no me jodas con tus pelis malas El riddlepon murió hoy, ¿qué pretendes tú? La escena entera es una mierda excepto ando a tu crew Amplio fanfarrón, a mi lado solo eres un lámparón Voy tan ciego que preciso de perro Lázaro Lanzo el verso, enlázalo Borazón, un micrófono, me graban con su iPhone Mi flow un tifón, que os follen si oye Yo no entiendo cómo os gusto si en verdad os jode Está claro, el rapper del momento no soy Porque mañana ya no importará lo que se hizo hoy Les tengo pegados a mi culo como si fuera Lloyd Me escribo letrones en papeles donde se hacen joys Y joder, les mando a hacer los papeles al paro Mi expresión es golpe de estado Tu directo parece mi ensayo Caen casquillos, dirección tus cascos Hay grupos que dan asco y suenan muy blandos Fluye como la ambidia y la codicia fluye Como mis frases en el papel fluye Como la sangre por debajo de la piel fluye Como agua entre tus manos que caen por el desagüe Fluye como la ambidia y la codicia fluye Como mis frases en el papel fluye Como la sangre por debajo de la piel fluye Como agua entre tus manos que caen por el desagüe Ellos consumen todo lo que tú les des, ok Arma de doble filo si tú quieres ser el rey Si dosificas a tu público educas su sed Y si caducas en silencio lograrás volver Ellos quieren que estés en forma porque eres el top Que des skills y nuevas formas y pagan tu show Que en cada beat rima batalla tú seas ganador Que se enamoren hoy sus novias y rimas de amor Ellos quieren que sea real, que no te inventes ni una coma Que a ti las ventas te la coman Que tú vivas del aire, que regales los tracks Que los conciertos sean baratos si no un guayas En tu carrera ni una contradicción Si no vendrá algún listo y te recordará tu canción Ni un guiño a esta nación, ni de colaboración Si no te meten en el saco de tal rollo y adiós reputación El rap es una guerra por saber quién Llena la sala y quien toca solo para diez Es nuestra lucha de egos, la guerra del dinero Ceniceros, camerinos y backstage Ellos te juzgan y opinan, provocan rabia y envidia Es soberano, inexpugnable, el público es el que inclina Esta balanza de la que todo raperuye Solo un secreto va a salir bien Fluye Fluye como la envidia y la codicia fluye Como mis frases en el papel fluye Como la sangre por debajo de la piel fluye Como agua entre tus manos que caen por el desagüe Como la envidia y la codicia fluye Como mis frases en el papel fluye Como la sangre por debajo de la piel fluye Como agua entre tus manos que caen por el desagüe Como House of Pain, pasarán los años, os lo juro Ya que ordenen, soy en rica, siempre vuelvo, soy oscuro Dinamito, aquí muchos con su pose de duro Que no joder, que van comiendo putas pollas, chico Al Mick and Dean, dejo de competir, no me complico En fin, así pasó de ti, de tu puto grupito y me aseguro Morí pasado tirado y sin un duro Que por mí dos cojones me levanto, resucito Es el Dica Tramontana, ese nombre estaba escrito Que no buscaron sus delitos La puta vida entera chito y necesito como chicos Tres screen para mis tipos, flipo Dame más hip hop, dame otro payaso como yo Que saco gaña que le invito Para ver quien tiene mucho más problemas Para ver quien tiene mucho más que malas yemas Me explico, subo solo al limbo Tu hip hop es simple, aquí yo me he criado usando cierre de pan bimbo Me exijo mucho, primo, lucho, sigo y traigo estilo al micro Y tú más de lo mismo Egocientismo quizás, eso se intuye Existilismo, verdad, esto ya huele Entiendes lo que es normal, que me la pele Coger un boli papel, toda esta puta mierda fluye Música 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 Música